Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Estoy en el estudio porque tengo que hacer fotografía de producto, en este caso sobre fondo negro, y es para un cliente, es un trabajo real. Este cliente fabrica señuelos de pesca, como este que tengo acá, y las fotos que tengo que hacer son para su catálogo. Si bien en primera instancia parecería ser una foto muy sencilla de resolver, hay que tener en cuenta algunos puntos que son muy importantes para que la foto quede como el cliente espera y que quede lo mejor posible, también con la idea que sea un trabajo que nos sirva a nosotros para mostrar si hacemos fotografía de producto. No tengo nada más que agregar, empezamos con el video. Bien, lo primero como en cualquier trabajo es la charla con el cliente, el ida y vuelta. En este caso yo ya había hecho fotos para él, había hecho estas mismas fotos para catálogo, pero agregaron colores de señuelos, entonces tienen que incorporarlos al catálogo. Una cosa que es muy importante para mí cuando vamos a hacer fotografía de producto es preguntar el destino. Si va a ser para catálogo, a veces puede ser fondo blanco, fondo negro, puede tener fondo de colores. Por eso para mí es muy importante saber cómo va a terminar la foto del producto que hagamos, porque si va a quedar montada sobre un fondo rojo, yo voy a elegir hacer las fotos sobre un fondo rojo, porque obviamente va a quedar mucho más real el montaje que se haga en el fondo que fuere si aproximamos lo máximo posible desde la toma de ese fondo. Y eso es así, es la forma más cómoda de trabajar. Entonces, como decía, ya le había hecho fotos a este cliente y esas mismas fotos eran la referencia. Eran las mismas imágenes que yo tenía que imitar en cuanto a iluminación, en cuanto a punto de toma, para poder incorporar estas nuevas y que no se note la diferencia. Como dije antes, siempre lo que yo busco es tardar lo menos posible, ya sea haciendo las fotos, acomodando los productos o editando. Yo lo que quiero es optimizar el tiempo, que las fotos queden lo mejor que se pueda en el menor tiempo posible. Y el primero de los puntos que quería resolver era cómo ubicar el señuelo. Un tiempo atrás, cuando hice las fotos anteriores, yo tenía este dispositivo que está acá, que no era ni más ni menos que para sujetar el señuelo. Lo que hacía era engancharlo del ganchito de la cola, así. Y este soporte, como tiene una base pesada de plomo, sostenía el señuelo sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Por un lado, este sistema me obligaba a editar el gancho trasero del señuelo en todas las fotos. Y por otro lado, me llevaba bastante tiempo ubicar cada señuelo que quede en la misma posición, que se sujete bien. No era del todo práctico. Funcionaba, pero no era del todo práctico. Y decidí que en vez de que la toma sea a nivel del señuelo, que el señuelo esté apoyado. Y yo hacer una toma cenital. Se iba a mantener el punto de vista del señuelo, se iba a mantener la misma foto, pero yo lo que iba a hacer era usar la bandeja acrílica, que es esta que tengo acá. Esa bandeja la iba a usar como mesa e iba a ubicar el señuelo por encima. Otra cosa que estuve pensando, que para ubicar el señuelo y que quede lo más prolijo y siempre en la misma posición y que no me lleve mucho tiempo, era usar esta masilla, que llamamos plastilina. Es la masa con la que juegan los chicos. Con esto hacer una pequeña base en forma de molde. Y el señuelo siempre va a apoyar en la misma posición sobre esta masa. Y de esa forma lo hice y la verdad que me llevó mucho menos tiempo que si lo hacía de la otra manera. Bien, una vez resuelto eso, armar el set. Obviamente que lo que quería era tener un fondo negro, bien negro, sin detalle, lo más oscuro que se pueda, y por encima el producto e iluminarlo. Por lo que decidí formar una especie de cajón, caja, donde ubiqué dos cubos de madera que tengo, una tela que los cubría, dejando un espacio en el medio. Y para evitar que la luz se meta hacia el interior y me deje ver la textura de la tela, ubiqué un rebote para cortar la luz de color negro por detrás. Por encima, en forma de puente, iba a estar ubicando la bandeja de acrílico. Y también ubiqué otro por delante. Ni más ni menos que cartón o foam board es eso. La finalidad de esto es nada más que formar un espacio oscuro por debajo de la bandeja. Ese iba a ser el fondo de mis señuelos. Después de eso, ubiqué las luces. Había dos cosas que me interesaba que ocurran. Por un lado, tener un buen reflejo en la parte superior, porque era algo que ya había buscado en las fotos anteriores, porque me gustaba cómo quedaba. Me parece que delinea el producto y le da un poco más de calidad que si no vemos esa línea. Ese reflejo lo obtuve con el strip box. El strip box de forma horizontal, puesto por detrás, bien a nivel, porque tal como si esto fuese una botella, al ser curvo, los reflejos, si ubico la luz muy por encima, enseguida se me viene por delante. Así que poniéndolo bien a nivel, consigo que el reflejo esté un poco más en la parte superior del señuelo. Y por otro lado, iba a necesitar una luz que lo ilumine un poco más de forma general. Para eso usé el octavox. Con el grid no me interesaba, porque no iba a generar reflejos sobre el producto, salvo un pequeño punto blanco en el ojo del señuelo que se puede llegar a apreciar en las fotos. Pero básicamente esa luz lo que hace es iluminarme el producto de forma general. Y después, algo que me interesaba tener era que en la parte de abajo no se pierda el producto. Esto es importante porque algunos señuelos son claros en la parte de abajo, pero hay otros señuelos que son muy oscuros. Y si yo no ilumino o no relleno la parte de abajo, en algunas fotos no se va a ver dónde termina el señuelo y dónde empieza el fondo. A menos que después lo haga en la edición. Por lo que agarré ni más ni menos que un pedazo de papel blanco y lo agarré con esta pinza al borde de la bandeja y de esta forma me generaba un pequeño relleno y una pequeña iluminación en la parte de abajo del señuelo. Bien, ahí tengo prácticamente resuelto el esquema de iluminación. Faltan un par de detalles que son muy importantes. Pero antes, si te gusta este video o te gustan los videos que vengo haciendo, suscríbete al canal, dale un me gusta, firma, comenta. Yo creo que todo eso hace que el algoritmo lo mueva un poco más. Y bueno, seguimos. Cuestiones que para mí son claves. Ahora vemos que si yo hago la foto de forma cenital, ubico el trípode con el brazo, este brazo que funciona muy bien para hacer fotos de forma cenital, y de esta forma va a quedar por encima de la bandeja dándome una vista lateral del señuelo. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Vemos todo lo que refleja la bandeja por encima. El techo, la luz que está en el techo, que yo la puedo apagar, pero bueno, el techo es blanco, me podría ver yo. Quiero evitar todo eso. Lo primero que voy a hacer es ubicar el rebote en su lado negativo, el del 5 en 1, que es fundamental tener un 5 en 1. Lo voy a ubicar por encima de la cámara. Ya con eso, la mayoría de los reflejos los voy a eliminar. No voy a ver nada reflejado en la bandeja. Y por otro lado, en este caso, yo voy a usar el temporizador para disparar la cámara. Lo pongo en un tiempo de 2 segundos y cada vez que disparo, bueno, tengo un retraso de 2 segundos hasta que sale la foto. Eso me permite correr la mano, nada más ni nada menos. Podría usar el control remoto, sí. Podría usar la computadora conectada a la cámara y hacer el disparo desde el Capture One, sí, podría haber hecho otras cosas, pero hice esto que era la forma más rápida, más a mano, sin andar conectando un montón de cosas. Lo hice así. Otro punto muy importante para hacer estas fotos es usar un balance de blancos seteado. Puede ser personalizado, puede ser el que ya viene directo de cámara con el simbolito de flash, pero no usarlo en automático. ¿Por qué? Porque el entorno donde vamos a estar haciendo la foto es neutro, es negro. Y cada señuelo tiene un color muy distinto uno de otro. Entonces, la cámara lo que va a estar intentando hacer constantemente es balancear para el color del señuelo. No va a ser lo mismo cuando yo ubique un señuelo color amarillo que cuando yo ubique un señuelo color azul. La cámara, si la tengo en balance de blancos automático, va a estar intentando corregir el color del señuelo. Y eso no me sirve. ¿Por qué? Porque va a hacer que yo tarde más tiempo a la hora de editar porque voy a tener que respetar los colores de los señuelos. Así que es importantísimo usar un balance de blancos que no sea el automático. Otro punto clave e importante es hacer anotaciones. Yo hice un montón de anotaciones de los distintos señuelos, los distintos modelos, colores, porque yo no conozco al producto de memoria. Si las edito hoy mismo, me acuerde algo. Pero este trabajo posiblemente quede para dentro de dos o tres días y me tengo que acordar perfectamente cuál es el nombre de cada uno, cuántos modelos había, porque yo después a estos señuelos les voy a tener que montar las distintas paletas que llevan en la parte de la boca. Bien, y una vez que tenemos todo eso resuelto, no nos resta más que hacer las fotos. Armarnos de paciencia, ubicar los productos, limpiarlos. Es muy importante que esté constantemente limpio tanto el producto como la base, porque si no, nos va a obligar a editar un poco más de la cuenta. Obviamente también le prestamos atención a cómo está saliendo la iluminación. Y listo. Es cuestión de hacer una foto tras otra y terminamos el trabajo. Así es como quedaron algunas de las fotos que acabamos de hacer. Y hasta acá llegamos. Muchísimas gracias en serio por haber visto el video hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, que hayan rescatado algún tip, algún truco para sus fotos de producto. No es algo que sea extremadamente complejo, pero creo que hay varios detalles que son fundamentales a la hora de hacer este tipo de fotografía. No tengo nada más que agregar. Muchísimas gracias en serio. Bueno, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Pónganle un me gusta, comenten, consulten. Yo siempre que puedo estoy respondiendo. Lo que sí voy a recordarles es que hagan backup. Muy importante hacer un backup siempre del trabajo que sea que estemos haciendo. Ahora sí, no tengo nada más que agregar. Nos vemos en el próximo video. Chau.